Común y corriente inicialmente, entonces sería límite de U tiende a quién? A menos 2D, entonces voy acá y me queda lo siguiente, agrupo los dos primeros y los dos últimos que sería U2, UX, 2U, 2X y acá factorizamos o no? Entonces sería raíz U menos la misma U, si o no? Y menos por menos, más dos números que multiplicados den 6 y restados den 1 3 y 2, pues quedaría así, entonces esto es límite cuando tiende a quién? A menos 2D, factor común U, que multiplica a quién? A menos 3D, muy bien, U menos X, si factor común 2, a U menos X sobre U menos 2, muy bien Límite cuando U, U tiende a quién? A menos 2D, factor común, que multiplica a U más 2D, muy bien Sobre U menos 3D, por U más 2D, por U más 2D, entonces a U no? Voy a cancelar, sí, voy a cancelar, sí, voy a cancelar, U más 2D, ¿con quién? A menos 2D, el uno multiplica y el otro divide, entonces ¿qué queda? Límite cuando U tiende a quién? A menos 2D, U menos X sobre U menos 3D, ahora sí reemplazamos a U, y U vale cuánto? A menos 2D, menos 2D, menos 2D, menos 2D, menos 2D, menos 3D, por lo tanto, eso queda igual A quién? Voy a sacar factor común arriba del negativo, bien, entonces sería menos que multiplica A quién? A 2D, 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 más X, y sobre menos que? Menos 5, cancelo los que? Menos, los menos por menos, más, y la respuesta final sería el orden de los factores, no altera el producto, y listo, tómase aquí, lo mismo